Más de dos toneladas de droga fueron decomisadas en varios operativos que se ejecutaron en las provincias de Guayas y El Oro, donde además se detuvo a 13 personas. Según el ministro del Interior José Serrano, el alcaloide estaba valorado en 80 millones de dólares y tenía como destino Estados Unidos y Europa. Por otra parte, vamos que hemos generado... ...en dinero y en dosis, no estamos hablando en realidad de sumas importantes de no menos de 80 millones de dólares, si no estoy mal, de droga que costaría en el mercado internacional. Con la droga incautada también se desarticuló a la organización narcodelictiva que iba a enviar el alcaloide a Estados Unidos, la cual estaba integrada por nueve personas. Todos ecuatorianos, de los cuales tres tienen antecedentes ya, uno por tenencia de armas no autorizadas, otro por robo y otro por tenencia de exposición de sustancias ilícitas. El otro operativo denominado Meteoro se ejecutó en el puerto de Guayaquil. Se revisó un contenedor que propendía o trataba de enviar droga a Europa y se aprendió 385 paquetes tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína. Fueron aprendidos cuatro ciudadanos ecuatorianos que están puestos a orden de las autoridades. Con esta droga suman 59 las toneladas de alcaloide decomisado en lo que va desde 2016. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.